Al arquero, Darío Capogroso, parado frente a la pelota, al arquero, punto 4, 1, 50, cobrado esa pelota. Acabó penal de Capogroso frente a estudiantes de la plaza. Viva el fútbol, viva el fútbol, viva Riquelme, por mucho tiempo más, maestro. El fútbol dice que ahora, en Jardín de Orsuga, el partido en los libros finales, empieza el gare, es un 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 gare. La pelota que a tomar, lo pone, la cualidad, la pelota, tiene una pelota, tiene que estar el asco, para que venga. Y este es el gare, es un gare, y ha guiado, y ha guiado, y ha guiado, y ha guiado. ¡Viva el fútbol, viva el fútbol! ¡Gracias! ¡Gracias!